Muy buenos días a todos nuestros queridos asociados, yo soy Claudia Lazo y estoy muy feliz de acompañarlos en esta mañana de Recuperamos. En el día de hoy, en este espacio que recordaremos lo bueno que tiene Comeba en tres simples elementos y donde podremos conocer un poco más sobre comunicación en redes sociales y por supuesto lo fácil que es pertenecer a la Recuperamos de Comeba, invitar a todas esas personas que deseamos también que hagan parte de esta maravillosa cooperativa y que disfruten todos los beneficios que tienen. Tendremos habilitado el chat para que nos compartan sus experiencias con nuestra cooperativa, para que nos cuenten qué es eso que les hace decir yo soy orgullosamente cooperativo, orgullosamente Comeba. También para que nos compartan desde dónde nos acompañan, yo los estoy acompañando en esta mañana desde la ciudad de Cali y bueno es un placer para nosotros en esta mañana soleada y bonita acompañarlos. También para que nos compartan sus preguntas vamos a estar hablando de la Recuperamos y también como les indiqué sobre este importante tema de comunicación en redes sociales, entonces cualquier duda que tengan para que por favor la compartan a través del chat y estaremos resolviéndola en este espacio. Vamos entonces a dar comienzo a este encuentro del día de hoy con nuestro invitado, bueno con uno de nuestros invitados, uno de los líderes de la Recuperamos, él es Diego Rivera Méndez, que nos va a contar lo bueno de Comeba, por qué pertenecer a esta cooperativa y qué es eso tan chévere pues que nos ofrece para motivarnos y para darnos también herramientas para seguir invitando a todos nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo para que hagan parte de esta cooperativa. Así que Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy buenos días, muchas gracias por esa presentación. Bienvenidos a todos nuestros asociados que nos acompañan, un feliz día de amor y amistad. Y entonces vamos a contarles, gracias Claudia, vamos a contarles un poco de lo bueno de estar en Comeba. Vamos a compartir pantalla para la presentación y empezamos a hablar un poco de qué es eso tan maravilloso de estar en Comeba. Así es Diego, entonces vamos recordándoles nuevamente, a través del chat nos pueden compartir todas las inquietudes que tengan, todas las preguntas y por supuesto también que nos cuenten desde dónde nos están acompañando, así que bueno, ya puedes continuar. Bueno, ¿por qué es bueno estar en Comeba? ¿Qué es eso tan maravilloso que le permite a tantos asociados hacer parte de esta familia y disfrutar de tantos beneficios? Vamos a explicarlo en tres importantes principios que tenemos nosotros como asociados. Primero, el respaldo de más de 255 mil asociados a nuestro lado, cumpliendo los sueños de todos. No es lo mismo cuando yo quiero levantar una piedra, una tonelada, solo que cuando estamos 20, 30 personas. No es lo mismo cuando yo quiero construir una casa solo que cuando habemos 100 personas construyendo esa casa. Siempre va a ser mucho más fácil. Y eso es lo que hacemos nosotros, los asociados a la cooperativa Comeba. Tenemos el respaldo y el acompañamiento de más de 250 mil, perdón, 255 mil asociados todos los días creciendo, todos los días trayendo más gente, haciendo realidad todos esos sueños. Dos, la solidez y la confianza del grupo empresarial cooperativo más grande de Colombia. Eso lo quiero resaltar. Somos un modelo visto a nivel mundial, reconocido a nivel mundial. Somos el primero en Colombia. El segundo ya, éramos terceros, ya pasamos a segundo a nivel de Latinoamérica. Eso me da solidez, me da confianza. El nombre de Comeba, no solamente en la región, sino en todo Colombia, da confianza, da ganas de estar ahí. Y eso es bien importante. Y el tres, pues, la fuerza de un modelo solidario, que está allí para su progreso y el desarrollo de un país. Nosotros aportamos en un porcentaje bastante grande al crecimiento económico de este país. No solamente generando empleo, sino también haciendo realidad el sueño de muchas personas. Y no solamente en los momentos buenos, sino también, y eso es lo de yo, el cooperativismo, en los momentos difíciles. En esta época de pandemia, Comeba ha tenido la gran fortuna de no solamente ayudar a sus asociados en estos momentos difíciles, sino también gente que no tiene nada que ver de comer. O sea, no es asociada, pero gente que sufrió, que está sufriendo mucho y Comeba ha estado ahí con recursos para decirle que aquí estamos para vivir la solidaridad, la ayuda mutua. Entonces, por eso es bien importante estos tres elementos, estos tres principios que me hacen feliz y orgulloso de hacer parte de una cooperativa como Comeba, hacer parte de esta gran familia que es Comeba. Vamos entonces a compartir, vamos a vivir esas experiencias. Nos gustaría traer muchos asociados que han vivido en carne propia lo que es Comeba. Y quisiéramos traerlos a muchos, pero bueno, vamos a traer el testimonio de uno de nuestros asociados que libremente quiso expresarnos esa experiencia. Desde que nací he conocido el grupo Comeba, Comeba Medicina Prepagada para todo el grupo familiar. Me graduó como odontólogo hace ya 21 años y ahí encuentro verdaderamente todo el apoyo que como persona y profesional he podido obtener del grupo empresarial. Comeba Medicina Prepagada me abre como odontólogo en general la posibilidad de atender a sus pacientes y generar la visibilidad y la confianza que hoy en día tengo. De igual manera también con este sueño de tener clínica Tascón Odontología me acerco a Fundación Comeba y es gracias a ella que con coaching recibí como las orientaciones para ir desencadenando lo que hoy en día es clínica Tascón Odontología como institución. Créditos por doquier. Cuando estaba estudiando especialización en implantología oral en Bogotá necesité apoyo, entraba en Comeba a sufrirme esa necesidad y además de eso también ahora con pandemia Banco Oldex y Comeba me dan la oportunidad de acceder a un crédito blando para poder conservar la vida de clínica Tascón Odontología pese a que teníamos puertas cerradas. Ha sido muy gratificante todo el apoyo que he recibido de Comeba como tal y todo lo que puedo decirle a Comeba es gracias. Bueno, qué bella, qué bello experiencia de vida y así como el doctor Tascón, miles y miles de asociados que nos han compartido su experiencia en Comeba vino por una necesidad de crear empresa y eso es lo que hacemos los asociados vamos a nuestras empresas, recuerda que somos un grupo empresarial a dónde vamos cuando tenemos una necesidad o cuando tenemos un sueño pues vamos a nuestras empresas vamos a banco cuando necesita banco el doctor Tascón pudo haber ido a cualquier banco pero lo más seguro es que hubiera sido mucho más fácil adquirir ese crédito el Comeba no solamente le abrió sus puertas sino que le dio una tasa especial él nunca empezó, pensó conseguirla en el mercado y le encontró el Comeba como asociado fue a su fundación, la fundación Comeba quien le ayudó a crecer como profesional y como una persona totalmente independiente ya con su empresa propia entonces como el doctor Tascón miles y miles de asociados que quisiéramos contarles sus experiencias porque no hay nada más bonito que cuando se cuenta de la experiencia de las personas sigue Claudia Muchas gracias Diego y bueno, sin duda es un excelente testimonio que nos compartió el doctor Tascón que pudo mantener a pesar de esta etapa tan difícil que nos ha golpeado a todos de diferentes maneras pero que sin duda nos golpeó a todos que fue la pandemia que digamos que poquito a poquito la hemos ido superando pero pues tuvo que cerrar las clínicas odontológicas creo que fueron una de las que más afectadas se dieron porque el contacto pues era digamos más cercano pero aún así gracias al apoyo pues de Comeba pudo mantener su negocio pudo mantener su clínica y bueno, además antes pudo crear las gracias a Fundación Comeba Fundación Comeba que también pues ofrece grandes apoyos desde el momento en el que está creándose la idea de la empresa hasta el momento en el que ya la empresa está legalmente constituida así que bueno, Fundación Comeba es sin duda uno de los grandiosos beneficios que tiene que bueno, hoy tenemos gracias a Fundación Comeba nuestra experta invitada Diego Sí, tenemos una, gracias Claudia tenemos una gran consultora una gran profesional en todo el tema del marketing digital consultora de la Fundación Comeba una de nuestras grandes empresas le demos la bienvenida a Natalia Londoño la ingeniera Natalia Londoño para que nos cuente esta gran experiencia y nos enseñe lo que está viviendo el mundo de la tecnología Hola, buenos días Ah bueno Natalia, ahí nos acompaña bienvenida Bueno, muchas gracias Regálame un segundito Natalia qué pena que te interrumpa vamos a presentarte como es debido Natalia viene hablándose acerca del tema de comunicación en redes sociales y ella es Natalia Londoño como lo decía Diego pues es una de las consultoras de Fundación Comeba esta empresa tan importante que ofrece apoyo a todas las personas en todas las etapas pues de sus emprendimientos y nos va a hablar de este tema tan interesante recuerden el chat para que hagan preguntas para que hagan comentarios acerca de lo que nos va a estar compartiendo Natalia y ya posteriormente pues nos va a estar dando respuesta así que Natalia el escenario es todo tuyo bienvenido Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta introducción y también a la Fundación Comeba por esta invitación la verdad es que cuando hablamos de redes sociales pues hablamos de muchísimas cosas y se nos vienen como a la cabeza muchas preguntas que podemos tener al respecto pero pues en esta intervención yo les quiero hablar de algo que es fundamental para todas las personas que están aquí acompañándonos y que definitivamente están buscando cómo pueden crecer esta red porque lo más importante también para los mismos afiliados de Comeba es poder comenzar a crecer la red y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy así que me gustaría mucho que comenzáramos a hablar en el chat ¿sí? ¿quiénes de ustedes ya manejan Instagram? ¿quiénes son súper activos en WhatsApp Business? o si tienen WhatsApp la aplicación normal o si definitivamente lo que más les gusta es Facebook ¿sí? me gustaría mucho leerlos porque de eso también va a depender mucho lo que vayamos hablando hoy acá a mí personalmente me gusta construir conversación con ustedes así que desde ya me gustaría que comenzaran a hacer preguntas con todo lo que ustedes crean que todavía les hace falta entender un poquito o reforzar con el tema de redes sociales porque hay algo que es súper importante y es que recuerden que cada vez que ustedes están compartiendo una publicación en sus redes sociales ustedes también están comenzando a trabajar en su marca personal y si todavía no habían escuchado ese concepto pues bueno aquí vamos a hablar brevemente de lo que es esto y es que la marca personal hace referencia a lo que otras personas ¿sí? ven de mí como persona es decir como leí en estos días es como un handshake digital es como hola mucho gusto cada vez que las personas van a tu Instagram o que te buscan en Facebook ¿sí? o que ven tus estados de WhatsApp estás comenzando a generar una marca personal sin embargo la marca personal también está anclada a un concepto muy importante que es la imagen personal que de hecho puede ser como como que se desdibuja un poquito ¿no? entonces uno dice bueno la imagen o la marca personal las dos cosas son muy importantes porque la marca personal es eso por lo que otras personas te reconocen y te buscan y por supuesto confían en vos ¿sí? para darte todo este tema pues digamos como el producto o servicio en mi caso por ejemplo mi marca personal es de consultoría entonces en este caso las personas que entran a mi Instagram ven que yo trabajo con todo el tema de redes sociales y podrían pensar ¿sí? que yo puedo asesorarlos en ese caso la imagen que doy ¿sí? es otro tipo de imagen de pronto de una persona un poco más alegre una persona un poco más festiva y que está todo el tiempo en intervenciones como estas como talleres en donde estamos compartiendo acerca de redes sociales entonces miren que es un concepto así como muy 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 finito y por eso es que es importante tenerlo en cuenta antes de entrar a las redes sociales ¿sí? porque a veces nos sucede que en WhatsApp queremos compartir como muchas de las cosas en las que estamos pero cuando es un WhatsApp que es empresarial para que ustedes vayan cogiendo los conceptos a veces como que compartir primero el meme y luego compartir algo serio entonces uno dice bueno ¿qué debería yo de hacer allí? entonces por eso es que es tan importante saber en qué redes sociales sí voy a estar y cómo voy a estar compartiendo esa información ¿cierto? entonces por acá el Quintavares dice me gustaría iniciar negocio ¿qué tips recomiendas para el manejo de las redes sociales? bueno súper importante primero que sepas para qué y por qué tienes tu negocio ¿sí? porque de eso es que se derivan todos los contenidos una de las cosas en donde nosotros nos especializamos es en la creación de contenidos ¿sí? cuando yo digo nosotros es todas las personas que están en mi agencia Yellow Submarine y pues yo que también hago parte nosotros creamos contenidos con valor con propósito entonces primero es eso y saber cuál es tu objetivo con las redes debido a que no todas las redes les sirven a todos los negocios entonces ahí me lleva otra vez al mismo tema que les estaba diciendo ahorita es saber por dónde me voy a comunicar yo si mi cliente se comunica más por WhatsApp o es un cliente que se comunica más por Instagram o definitivamente es un cliente que sólo se comunica por Facebook eso también nos puede llegar a pasar bien entonces es primero el propósito del negocio segundo el objetivo que vayas a tener con esa red tercero a quién se lo estás comunicando y luego cuarto ya es donde vienen los mensajes bien que los mensajes son la parte fundamental de las redes sociales de ahí en adelante lo importante el kin y para todas las demás personas que me están escuchando y viendo es hacer ensayo y error porque tú no puedes saber realmente cuál es digamos como la fórmula secreta de las redes sociales si todavía no has hecho ensayo y error y de allí lo siguiente a lo que te voy a invitar es a que puedas convertir si tienes una cuenta de Instagram la conviertas en una cuenta empresarial para que de allí ya saques las estadísticas y esas estadísticas te permitirán saber cuáles son los cuáles son esas publicaciones que a la gente le está interesando más y que ellos están más interesados como en consumir entonces eso es como digamos el ciclo de planeación en redes sociales que es muy sencillo de seguir y que seguro si lo sigues de esa manera vas a encontrar un camino muchísimo más acertado para poder seguir adelante con las redes sociales de tu negocio por acá Luz Estela Soto nos dice Whatsapp y me gustaría manejar las demás bueno hoy voy a traerles un ejercicio práctico en donde ustedes también pueden comenzar a entender cómo hacen unas historias más impactantes esto les puede servir no solamente para promocionar los posts de la red de aliados si ustedes ya hacen parte de ella y quieren que más sino que también les va a servir para que lo apliquen en sus negocios entonces lo primero que vamos a hacer es un ejercicio práctico en Instagram que de hecho les va a servir muchísimo para saber cómo se van a guiar en Whatsapp y también cómo podrían hacerlo para Facebook listo aquí a Luz Estela le quiero pues como hacer un paréntesis súper importante y es que primero tenemos que entender que Whatsapp tiene una estructura que nos permite tener Whatsapp personal y Whatsapp de negocios listo el Whatsapp personal lo puedes abrir con la aplicación normalita de Whatsapp la que siempre hemos conocido listo y el Whatsapp de negocios si ya es el que se llama Whatsapp Business los puedes tener los dos en el mismo celular si los puedes tener los dos en el mismo celular lo que pasa es que a cada aplicación le debes asignar un número entonces a uno le asignas el número personal y a otro le asignas el número empresarial entonces ahí ya vas a comenzar a hacer distinciones entre lo que es personal y lo que es profesional es una muy buena práctica que realmente yo te recomiendo para que no se te mezcle la información para que no te sientas como en un punto de no pues ya no puedo publicar mis cosas personales o es que solamente puedo publicar cosas para los clientes entonces con eso digamos que ya podemos comenzar como hacer este ejercicio así que para este ejercicio pues por supuesto ojalá estén conectados todos desde el compu aunque bueno si también están conectados desde el celular igual pueden seguir escuchándome vamos a tomar el celular vamos a entrar a Instagram y quiero saber de ustedes quienes ya están manejando una cuenta empresarial de Instagram que pasaron de ser cuenta personal a cuenta de negocio o cuenta de creador dependiendo pues del rol que ustedes quieran tener en Instagram si son una marca personal les recomiendo que sean una cuenta de creador si son una empresa les recomiendo que sean una cuenta profesional ¿listo? porque en este momento lo que vamos a hacer es que si todavía no la tienen perdón si todavía no la tienen como creador o la tienen como empresa entonces lo que vamos a hacer es ese paso ¿listo? porque lo que les voy a explicar va a depender también mucho la lectura de estadísticas para que ustedes sepan cómo es que las otras personas los están viendo cuánto los están viendo cómo es el porcentaje de retención y demás ¿vale? entonces para esto vamos a hacer el ejercicio práctico vamos a ir al perfil de Instagram ¿sí? y en el perfil de Instagram vamos a ir a la parte superior en donde están las tres rayitas que a esto le llamamos el menú hamburguesa ¿listo? y en ese menú hamburguesa nos va a salir toda una un menú que es el de configuración ¿listo? entonces vamos a ir a la opción a la primera opción que es la de configuración en donde está la tuerquita y en esa opción de configuración les va a aparecer otro menú en este menú ustedes van a ir ¿sí? a la opción cuenta ¿sí? y van a ir hasta la parte de abajo es decir van a deslizar y en la parte inferior se van a encontrar dos opciones que están en color azul para ustedes ¿sí? podrá ser la opción cambiar a tipo de cuenta profesional o cambiar a tipo de cuenta creador entonces como les estaba diciendo si ustedes son una marca personal les recomiendo ¿sí? la cuenta de creador si son una empresa les recomiendo la cuenta profesional de ahí en adelante ¿sí? los pasos que continúa con la configuración son muy sencillos es más que todo como darle siguiente 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 llega un punto en donde dice que si van a vincularlo con un número de celular la recomendación para estas cuentas profesionales es que todas estén vinculadas ¿sí? con un mismo número y que ese mismo número sea el profesional ¿vale? para que si alguien los busca también por número de celular pues les aparezca entonces la cuenta de ustedes que es la de la empresa esto lo hacemos al principio ¿sí? y digamos que es algo también que le puedo recomendar a Elkin y es tener cuentas profesionales antes que tener cuentas personales para el negocio porque si no entonces no vas a saber cómo crear cómo leer estadísticas y cómo crear un mejor contenido así que ya que pusimos nuestra cuenta profesional el siguiente paso pues es ir por supuesto al Instagram ¿sí? de Comeba entonces acá en este caso para que tengan presente y de una vez comencemos a pensar de manera estratégica ¿sí? el Instagram de Grupo Comeo así en este Instagram nosotros podemos encontrar publicaciones muy específicas de lo que es la red de aliados ¿bien? pero también en Facebook ustedes van a encontrar que existe una fanpage y esta fanpage está comenzando a crear una comunidad así que ustedes que están aquí conectados lo que vamos a hacer es ir a esa fanpage ¿sí? que la podemos encontrar como red aliados en Facebook y le vamos a dar me gusta pero además de darle me gusta vamos a tocar en la parte superior yo creo que aquí voy a compartir un momento mi pantalla para que todos puedan ver cómo es este paso a paso que sería muy importante que ustedes también lo puedan hacer y que le indiquen a todas las personas que ustedes quieren que estén acá cómo pueden acceder a las cómo pueden acceder a este tipo de información ¿listo? entonces les voy a compartir mi pantalla un momento déjenme yo busco acá y les voy mostrando mientras tanto mientras tanto voy a responder una pregunta en el chat que me están haciendo acerca de las cuentas profesionales las cuentas profesionales no tienen ningún costo ¿listo? así que la puedes abrir sin ningún problema lo que debes saber es que llega un momento en tu planeación en donde debes pensar en hacer inversión en pauta ¿listo? porque la inversión en pauta es lo que nos ayuda a que en las redes sociales tengamos más visibilidad las cuentas no es decir las cuentas de empresas es decir cuando están en Instagram en Facebook eso le llamamos cuenta no deberían estar más de tres meses sin una pauta sin mucho por lo menos de digamos de un monto pequeño significativo pero la idea es que se comience a mover bien no sé si de pronto por interno me pueden ayudar pasándome el enlace de la fanpage de red aliados porque es que no me está apareciendo entonces no sé si de pronto ustedes lo tengan más a la mano me aparece es el grupo privado pero no me está apareciendo el fanpage que vimos el otro día o de pronto no lo estoy buscando con las palabras claves que son o listo ya lo encontré ahora sí ya puedo compartir mi pantalla listo gracias Claudia y acá listo muy bien entonces aquí si esta es la red cooperamos de comeva bien entonces en este caso la idea es que cuando ustedes le den me gusta sí entonces ustedes le van a dar click a quien me gusta ya me gusta sí pero yo necesito volverme seguidor y cómo me hago seguidor miren que aquí hay unos tres puntitos sí y dice configuración de seguimiento entonces qué vamos a hacer nosotros esto es lo que le vamos a indicar a las personas que queremos que se unan también a nuestra red pero esta es una práctica sí que también es importante que ustedes la hagan para qué para que les salga de primero todo lo que red cooperamos escribe en su fanpage lo que quiere decir que ustedes van a estar enterados de la última noticia que salga ahí así que por supuesto le van a dar click acá en favoritos sí y le van a dar actualizar entonces qué va a pasar con esto que cada vez sí que ustedes ingresen a facebook van a ver las noticias de red cooperamos de primero y eso nos va a ayudar a por supuesto mejorar nuestra comunicación con la marca y que nos va a ayudar a compartir primero eso después los va a convertir a ustedes en fans destacados les va a ayudar también a ustedes a que la red como tal es decir en facebook los noten como precisamente ese fan les pongan una insignia y eso hace que por supuesto ustedes ayuden a crecer más la comunidad de red cooperamos y no solamente eso sino que ustedes también pueden compartirlo en sus muros y las personas que los ven a ustedes van a tener la posibilidad de acercarse más a red cooperamos desde lo que ustedes como marcas personales y podría decirse un poco utilizando el concepto de los influenciadores también pueden hacer por la marca entonces de esta forma es como comenzamos a darle me gusta a las páginas efectivamente pues nos gusta nos gusta su contenido y podemos hacernos seguidores entonces cuando nos hacemos seguidores ya en la primera parte de facebook cuando llegas otra vez a facebook acá te va a salir la información ¿sí? que necesitas para comenzar a compartir más esto ahora bueno muchísimas gracias ahí ya nos están poniendo el enlace de la red de la red social y allí ya podemos ver más más información por acá me están haciendo otra pregunta el quinta bar es ¿qué tipo de inversión en pauta recomiendas? ¿qué opinas de google ads? bueno esta es una pregunta que voy a tomar muy poquito tiempo de responder porque ya se me está acabando el tiempo además y quería que ustedes se fueran con información valiosa ¿sí? 20 minutos se pasó súper rápido pero voy a responder esto y voy a hacer un cierre cortico con instagram la inversión que recomiendo en pauta mira no hay una inversión recomendada solamente lo único que te puedo decir es que de tu presupuesto como empresa deberías estar destinando entre el 3 y el 5% del presupuesto de las ventas mensuales para todo el impulso de mercadeo mercadeo como tal no marketing digital sino mercadeo como tal y de ese 3 a 5% lo que definas tener mensualmente saca un porcentaje para marketing digital y ese será el rubro que podrás invertir en la pauta no te digo cifras exactas porque todas las cuentas necesitan tener una revisión antes sí de que se metan a pauta porque puede que algunas les funcione con 50 mil y hay otras que por el público les puede funcionar hasta con 200 mil pesos ¿qué opino de Google Ads? bueno creo que esa pregunta es muy abierta pero creo que antes de ingresar a Google Ads primero se tiene que hacer un trabajo orgánico bien antes de querer entrar con pauta porque si entramos a pautar sin haber hecho un trabajo orgánico el día que no pautes ya no vas a tener el mismo nivel de visitas en el sitio así que por eso es tan importante hacer siempre un trabajo orgánico para finalizar recuerden que cuando ustedes estén en el Instagram de Grupo Comeo así ustedes pueden seleccionar cualquiera de las publicaciones que les aparece acá que tienen que ver con Red Cooperamos en ese caso para compartirles sus historias lo que ustedes van a hacer es pulsar este tercer ícono que yo normalmente le digo el avioncito y le van a dar clic a donde dice añadir publicación a tu historia una vez que ustedes añaden la publicación a la historia así ustedes aquí deben entender que cuando nosotros hacemos historias tenemos que contar un cuento ¿vale? entonces sería muy bueno que nosotros pensemos ¿qué es lo que yo quiero contar de esta publicación que está acá? yo ya Red Cooperamos yo quiero contarles mi historia ¿sí? dentro de la red quiero poner fotos quiero hacer historias más dinámicas y en la parte superior ustedes se van a encontrar con unas herramientas que les van a servir a ustedes ¿sí? para que ustedes puedan animar mejor esta historia recomendaciones pongan gifs pongan textos explicativos hagan señalaciones con flechas también pueden ponerle música y lo más importante siempre es que ustedes inviten a las personas que están viendo sus historias a que le den tap a esta publicación ¿sí? entonces como quieres ver más información dale click o tap ¿sí? a esta publicación que puedes ver aquí compartan todos los días historias todos los días así sea una o dos historias porque los van a ver más por este medio que realmente lo que los alcanzan a ver por el fin bueno me tomé dos minutos más muchísimas gracias a Comeba por haberme hecho esta invitación me encanta compartir con ustedes este tema de redes sociales también como les había comentado al inicio estoy en la plataforma propulsor de la fundación Comeba así que si alguien desea hacer una consulta más extensa sobre las redes sociales para su negocio pues ya saben que nos podemos ver en ese espacio estoy los sábados ¿sí? en el horario de nueve a doce del día así que Claudia muchísimas gracias por la invitación y pues espero que nos veamos pronto en un espacio como estos muchísimas gracias a ti Natalia por esa importante información que nos compartes es muy valioso pues todo lo que nos dices quisiera ampliar un poquito la información acerca de esas consultorías nos dices que de nueve a doce pero entonces ¿cuál es el proceso para que uno de nuestros asociados pueda decir yo quiero verme con Natalia y quiero por lo menos alguien que está de pronto tan interesado quiero ampliar esta información? claro que sí mira entras a la plataforma propulsor de Comeba en esta plataforma vas a encontrar la lista de los de los asesores se me fue la palabra tenía la palabra asociada en la cabeza encuentras las listas de los asesores y yo estoy en el área comercial ¿vale? ahí me encuentras como Natalia Londoño Rosas Rosas porque tengo mamá aquí me llamo la nata porque es el nombre con el que me conocen a través de redes sociales especialmente a través de Instagram ¿bien? entonces pues en ese caso ustedes ahí ya pueden seleccionar la hora les llega un correo de confirmación por supuesto yo me comunico con ustedes para ya poder saber a través de qué plataforma nos vemos usualmente lo hacemos a través de Google Meet y es virtual tiene una duración de una hora y hacemos un prediagnóstico en donde yo les hago unas preguntas acerca de la empresa para poder entender qué es lo que vamos a tratar y que ustedes aprovechen esa hora al máximo hasta donde tengo entendido Claudia me corriges no sé creo que los asociados tienen como una serie de consultas que son gratuitas por hacer parte de Comeba no es exactamente el número así que eso te lo dejo pues a vos y para que ya les informes a los asociados y por supuesto será para mí un gusto atenderlos a todos en esa franja horaria de los sábados así es bueno por acá están bien interesados Luz Estela nos dice si puedes programar en otra capacitación Marta Gutiérrez también nos pide más capacitaciones entonces ya saben que a través de Fundación Comea pueden encontrar a Natalia pueden apoyar esta importante información que nos está compartiendo pero aparte Natalia como te encontramos en redes sociales de pronto compartes este tipo de tips a través de tus redes que podamos de pronto ir replicando nosotros en nuestras redes claro que sí por supuesto principalmente lo hacemos a través de mi agencia de marketing digital Yellow Submarine bueno nosotros somos de marketing narrativo pero pues también nos conoce como marketing digital así que les voy a dejar acá en el chat el usuario de Yellow Submarine que ahí es donde estamos compartiendo información súper gruesa así acerca de las buenas prácticas en redes sociales de cómo deberíamos estar pues comunicándonos mejor y por supuesto también me pueden seguir en mi Instagram en donde también comparto información digamos que especialmente más que todo como del día a día del trabajo en marketing digital libros también les comparto pues información de libros textos que ustedes deberían de tener también ahí presentes pues para digamos para todo este tema no solamente de marketing digital sino también de escritura porque como soy comunicadora entonces también me gusta entregarles este tipo de información entonces bueno los espero espero que nos sigan espero que pues estén conectados con nuestras redes sociales y gracias a la fundación Comeba también y pues a Comeba el grupo Comeba por este espacio que nos han abierto pues para hablarles a los asociados de las redes sociales muchas gracias a ti Natalia por compartirnos también de tu tiempo y de tus conocimientos acerca pues de las redes sociales un tema que cada día cobra más vivencia para todos los emprendedores que tengas un muy feliz día vale muchísimas gracias que estén muy bien nos vemos en redes sociales así es por allá nos estaremos viendo para Elkin que por aquí nos pregunta acerca de la consultoría si tiene costo bueno lo primero Elkin es que por favor nos regales tus datos y nos cuentes desde qué regional nos estás acompañando así mismo pues la persona encargada del área de fundación se estará contactando contigo para darte pues toda la información las personas que estén interesadas en este tipo de consultorías también para que pues podamos agendarnos si son de Cali si son de Bogotá bueno desde donde nos estén acompañando aprovecho para compartir algunos saludos que nos han estado enviando Florinda Pachón desde Ibagué Mariluz Monsalve desde Bogotá también tenemos a Lisandro Suárez desde Cartagena Carlos Alberto Martínez nos acompaña desde la regional Palmira tenemos también a Alba Neri mil gracias por este valioso espacio felicidades a todos muchísimas gracias a ti Alba por acompañarnos en esta mañana del conocimiento sobre redes sociales entonces ya saben las personas que estén interesadas por favor nos regalen sus datos de contacto y también desde qué regional nos están acompañando para de esta manera pues poder contactarlos con la persona representante de Fundación Comeo para todo este tipo de consultorías entonces bueno es momento de invitar nuevamente a Diego Rivera que nos va a contar entonces ahora sí cómo puedo pertenecer a la red cooperamos qué debo hacer cuántos referidos puedo meter cuál es el mínimo cuál es el máximo para pertenecer a la red gracias Claudia qué buen tema que acabamos de ver bueno y sí aprovechen los asociados aprovechen de verdad su empresa que es la Fundación Comeo ahí nos van a hacer realidad ese sueño de tener nuestra empresa entonces pueden buscar por la página www.comea.com buscan Fundación Comeo y ahí van a estar todos los datos de la fuerza comercial y los asesores de la Fundación Comeo los interesados también que quieren que los contactemos por favor en el chat nos dejan sus datos y las personas de Fundación los estarán contactando y bueno pues maravilloso tema para lo que siempre les ha traído Comeo para que Comeo creó este espacio para que nosotros podamos contar lo maravilloso de lo que es Comeo para que nuestros amigos nuestros compañeros nuestra familia hagan parte de esta gran familia que es la cooperativa Comeo ¿qué es lo bueno de compartir lo que es Comeo? pues haz parte de la red Cooperamos de Comeo ¿cómo? muy sencillo el solo hecho yo asocio a la cooperativa Comeo al ser dueño de las empresas del grupo Comeo ya me hace inscrito a la red Cooperamos ya hago parte de la red Cooperamos y ya puedo empezar a traer a esas personas que yo quiero que vivan lo mismo que estoy viviendo eso es lo más importante traer a mi hermano traer a mi hijo traer a mi esposa traer a mi compañero de empresa a mi compañero de estudio a que venga y viva lo que yo estoy viviendo lo que estamos haciéndoles es un favor contándolo a través de nuestra experiencia ven y haz parte de esta gran familia y realiza tus sueños en el grupo Comeo uno vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio muy lindo que es referir cómo ingreso yo esas personas que yo quiero traer y cómo quiero que Comeo me premia entonces Comeo no solamente vamos a hacer un ejercicio muy lindo que es uno de nuestros deberes traer nuevos asociados para que nuestra cooperativa crezca que esa es realmente uno de los de los objetivos más grandes de todas las cooperativas crecer su base social y cómo pues trayendo nuevos asociados nosotros uno de nuestros deberes es traer esos nuevos asociados entre más asociados estén en la cooperativa pues nuestros beneficios van a ser cada día mucho más grandes entonces tenemos la posibilidad de que esos sueños se conviertan cada día en realidad ok entonces paso número uno voy a ingresar voy a a la red que operamos luego voy a referir ese es el paso número dos y tres comeba me va a premiar voy a ganar cuáles son esos premios por referir por traer esos amigos por traer esa familia para que ellos también hagan ese ejercicio bonito de hacer realidad de sus sueños dentro del grupo comeba bueno cuáles son los premios comeba realmente cuando premia premia en grande y le dice a sus asociados hagan el ejercicio de traer y comeba hace el ejercicio de premiarlos comeba creó tres categorías uno el pionero dos el líder y tres el mentor lo que queremos es que un asociado llegue muy rápido pase de pionero a mentor y lo puedo hacer facilísimo en un solo día o en un solo mes puedo pasar de una categoría como pionero a mentor el pionero porque soy pionero por la categoría de pionero cuando yo traigo un referido lo presento a comeba comeba me va a premiar por ese referido cuando yo traigo entre uno y dos voy a quedar en la categoría de pionero y me van a pagar cien mil pesos por cada uno de esos referidos o sea que si traigo dos ya tengo doscientos mil pesos como premio luego paso a la categoría líder y cuando traigo el tercer y cuarto referido comeba me va a premiar con ciento veinte mil pesos por cada uno ya presenté cuatro referidos ya tengo cuatrocientos cuarenta mil pesos y cuando traigo al quinto ya paso a la categoría de mentor cada quinto en adelante cada uno me lo van a pagar a ciento cincuenta mil pesos entonces la idea es llegar muy rápido a mentor yo puedo llegar muy rápido a mentor y ya no me voy a ganar cien mil pesos entonces hagamos un ejercicio muy sencillo en septiembre dieciocho y nos quedan doce días treinta yo contacto a mi ejecutivo o a mi asesor o ingreso a la página de comeba si no tengo ejecutivo y asesor ahorita vamos al ejercicio y entrego mis referidos y entrego cinco referidos los cinco referidos se vincularon hoy en este mes los cinco se vincularon en septiembre entonces yo inmediatamente estoy pasando a la categoría de mentor y cada uno comeba me lo va a pagar a ciento cincuenta mil pesos hay que tener muy claro que asociado en comeba se le llama a la persona que ingresa se vincula y paga su primera contribución o sea que comeba me va a premiar cuando esa persona que yo traje se vinculó y pagó su primera contribución ahí ya él se hace asociado a la cooperativa comeba y ahí comeba me va a premiar a mí tener muy muy claro de eso muy presente entonces inmediatamente voy a pasar con esos cinco referidos a la categoría de mentor estamos hablando de setecientos cincuenta mil pesos pero adicional a eso comeba me sigue premiando y me dice usted por traer señor asociado cuatro referidos yo le voy a dar un bono de cuatrocientos mil pesos o sea que si hice el ejercicio de traer los cinco ya tengo setecientos cincuenta mil pesos más ese bono o ese regalo maravilloso que me da comeba de cuatrocientos mil pesos estamos hablando de un millón ciento cincuenta mil pesos por cinco referidos entonces la invitación es a que ustedes empiecen a invitar a sus compañeros de trabajo a sus compañeros de universidad a su familia cuéntenles cómo le vamos a contar acabamos de ver un ejercicio muy bonito a través de las redes utilizar las redes yo cómo hago para atrás para sacar esas esas bonitas imágenes o esas bueno imágenes que yo vi en las redes de comeba bueno voy a ingresar a la red de comeba voy a empezar a compartir en mi instagram voy a empezar a compartir en mi face voy a empezar a compartir en mis estados de whatsapp y si yo quiero aprender un poquito más de cómo manejar las redes porque todavía no tengo el conocimiento pues vamos a la fundación y vamos a pedir la consultoría o pueda que yo tengo en mi familia una persona que maneja muy bien y empiezo a vender esta campaña tan maravillosa que nos está brindando el grupo comeba y que nos está invitando a hacer un bello ejercicio entonces esa es una forma grandísima de ganar eso es un gana-gana recuerden comeba crece su base social a través de crecimiento de asociados entre más asociados haya en la cooperativa mayores beneficios y beneficios más grandes vamos a tener hace menos de tres años no teníamos ese beneficio tan maravilloso que tenemos ahorita pero antes de esos tres años la gente quería y lo pedía a grito queríamos un beneficio de que alguien nos preste el 100% de la compra de vivienda para hacer realidad ese sueño de tener vivienda entonces mucha gente no podía comprar su apartamento su casa porque no contaba con ese 100% tiene que tener un 30% de cuota inicial para luego ir a un banco y que el banco le prestara el 70% bueno comeba a medida que va creciendo su base social de asociados pues trae y saca y crea este nuevo beneficio prestarle a los asociados el 100% del total de la vivienda y así como este beneficio llegó van a seguir llegando muchos más muchos más medicina prepagada sacan mejores productos podemos hacer mejores alianzas con nuestras universidades pues ya nosotros podemos pedir a través de atentos algo que queremos que más adelante el grupo comeba lo pueda lo pueda crear pero hagamos este ejercicio lindo de traer nuevos asociados de que nuestra cooperativa crezca día a día ok y nosotros por hacer ejercicio tan bello pues vamos a ganar quienes hacen parte ya de la red cooperamos todos nosotros los asociados ya el solo hecho de ser asociado nos hace integrante de la red cooperamos entonces bienvenidos nuevamente feliz día nuevamente de amor y amistad gracias por acompañarnos lo tengo con Claudia si hay preguntas en el chat así es bueno mientras nos indican si hay preguntas Diego como tú lo decías ya todos hacemos parte de la red cooperamos vamos a reforzar ese pues tema revisando nuestro celular revisando nuestra lista de contactos cuál es la persona de pronto todos tenemos amigos familiares con necesidades diferentes no es que yo mi hijo está por entrar a la universidad bueno entonces puedes vincularte a la cooperativa y puedes hacer parte de Educación Comeba que tiene muchísimos descuentos en universidades tiene todo este programa de gente pila tiene bueno descuentos bien importantes en cursos ah no que yo estoy montando mi empresa y quiero pues que me apoyen listo entonces a través de Fundación Comeba que no lo que yo quiero es divertirme bueno entonces a través de recreación o sea tenemos una amplia gama de beneficios para todas las necesidades o sea de verdad yo creo que todas las necesidades están cubiertas a través de la cooperativa entonces bueno esto es bien importante para que todos vamos a revisar ese primo ese tío ese amigo ese compañero de trabajo y que pueda ser parte también de Comeba cooperativo por aquí nos comparte Edwin una pregunta ¿cómo es la casa nueva o usada esta Sanobis? ah que maravillosa pregunta realmente lo que hemos vivido en Comeba con el con el crédito de vivienda vivienda para todos se llama el programa lo encuentro en www.comeba.com.co vivienda para todos y el fondo social de vivienda ese ese gran beneficio es para los asociados que quieran comprar vivienda nueva o vivienda usada cualquier tipo si vale 100 millones 80 millones ahí está Comeba para hacer realidad su sueño si vale 500 millones ahí está Comeba para hacer realidad su sueño cualquier tipo de vivienda nueva usada bueno maravilloso Edwin entonces ya sabes anímate si de pronto quieres tener información adicional también nos puedes dejar tus datos la regional desde la que nos estás contactando y pues de esta manera un asesor se comunicará contigo para emplearte todo para decirte cuáles son los requerimientos y demás pues para que puedas empezar tener tu vivienda propia para quien nos dice Cecilia al mes de haber pagado su primera contribución le pagan al referidor Sí antes quiero aclararle el tema de vivienda que las tasas son tasas especiales y ahí cuando nos explican bien el tema del fondo social de vivienda y vivienda para todos pues vamos a entender que podemos llegar después de los 7 años de estar pagando nuestro crédito podemos llegar a tener una tasa del 0% y eso es real es por eso acérquense a Bancomeba acérquense a solicitar información sobre el crédito de vivienda las tasas son súper especiales y pueden llegar a tener un beneficio extra por el solo hecho de ser asociado y participar en el fondo social de vivienda Sí para ir a la pregunta que me acabas de hacer Claudia se llama o se comió apremia cuando la persona que se vincula paga sí o sí su primera contribución cuando él hace su primer aporte inmediatamente comió apremia a ese asociado que trae a ese referido cuando paga su primera contribución Ok bueno por acá nos dice también Cecilia una pregunta yo creo que ya para cerrar entonces si solo hace si solo hace pues un referido al mes cuánto es el pago entonces digamos esto sería como acumulable si yo hago este mes un referido y el mes el otro y así sucesivamente por cinco meses terminaría siendo la categoría de de mentor sí o sea el ejercicio yo la idea es ir subiendo yo puedo ir subiendo de categoría este mes presente uno o presente dos en octubre presente otro entonces ya pasé a líder y en noviembre presente el cuarto y el quinto entonces ya pasé a mentor yo puedo ir a hacer el paso puedo ir haciendo el paso a paso o si y voy pagando pues me van pagando de acuerdo a la categoría o el otro ejercicio que hicimos es si yo tengo las cinco personas o seis o siete personas pasa y ha pasado muchísimo hay gente que nos ha presentado diez, quince personas entonces imagínense lo que está haciendo esa persona ese asociado o de una sola vez y paso de pionero a mentor o voy haciendo el proceso de escalonado gradualmente correcto ok bueno Cecilia por aquí tiene una última pregunta sobre el bono de los cuatrocientos mil cuántos referidos efectivos debe cumplir creo que este es para mentores ¿cierto? Sí el requisito es presentar los cuatro llegar a llegar a líder cuatro con cuatro llegó a líder y los cuatro cada uno pagó su primera contribución entonces ahí me van a pagar cien, cien ciento veinte ciento veinte y el bono de cuatrocientos mil pesos estamos hablando de cuarenta mil pesos por un ejercicio tan sencillo como traer solamente cuatro referidos bueno están bastante interesados por aquí vuelve y nos pregunta la casa se financia al cien por ciento hasta qué monto es de ese cien por ciento hasta que si nos da capacidad de endeudamiento para cuatrocientos quinientos millones no hay problema estamos al cien por ciento maravilloso bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron Diego muchísimas gracias pues por resolver estas dudas que tienen nuestros asociados muchísimas gracias gracias a todos ustedes por atender a nuestra cita de hoy les recordamos que el próximo encuentro será el jueves veintitrés de septiembre cuyo tema será conoce todo nuestro portafolio de educación y logra tus metas un tema bien importante otro de los beneficios más que tiene nuestra cooperativa los dejamos entonces yo creo que ya es momento de cerrar once y tres de la mañana entonces muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos por hacer parte de este encuentro hoy día de amor y amistad y creo que un acto de amor es invitar a todas esas personas a las que queremos a las que apreciamos a que hagan parte de Comedia Cooperativa y que disfruten de sus beneficios Diego qué bonito regalo sería ese la verdad que sí feliz día de amor y amistad para todos nuestros asociados nuestros compañeros que nos acompañaron hoy muchas gracias sigan asistiendo a estos eventos tan grandes tan magníficos recuerden los días jueves de 7 a 8 y los sábados de 10 a 11 de la mañana seguimos aprendiendo seguimos creciendo Comeda nos sigue dando muchas muchas votadas y beneficios de aprendizaje gracias Claudia gracias a todos feliz fin de semana así es Diego feliz fin de semana para todos y muchísimas gracias recuerden jueves 23 de septiembre a las 7 de la noche para conocer todo lo bueno que tiene educación y comida para nosotros feliz día vive la tranquilidad de estar en una comunidad que te apoya y te protege donde puedes compartir progreso con tus familiares amigos colegas y personas como tú que quieren cumplir sus sueños vivienda propia educación viajes vehículo tarjeta de crédito y mucho más refiérelos para que hagan parte de esta gran comunidad y crezcamos juntos únete a nuestra comunidad tú también puedes ser parte de la red Cooperam